Menor y El Calvo, como fueron identificados estos dos jóvenes por las autoridades, son capturados en el barrio Buenos Aires cuando se movilizaba una motocicleta por este sector de la Comuna 2 de Barranca Bermeja, hallándoseles en su poder según información judicial un arma de juego con municiones para la misma, al no tener explicación de la tenencia de esta arma, son conducidos ante la autoridad competente. Logra la captura de dos ciudadanos, los cuales se movilizan en una motocicleta, esto es en el barrio Buenos Aires, en el momento que se les realiza la correspondiente requisa o registro, se les encuentra en su poder un arma tipo revólver calibre 38, la cual no acreditan su propiedad o permiso de tenencia, asimismo se encuentran los correspondientes cartuchos de esta arma, se desconoce y es objeto de verificación qué actividades se encuentran realizando estos sujetos o qué situaciones se iban a realizar. El mayor Edison Pedrosa, comandante operativo del Departamento de Policía del Magdalena Medio, dio a conocer que se adelantan las investigaciones correspondientes para conocer qué tipo de actividad ilícita irían a cometer estas dos personas. Se trata de dos jóvenes, uno de 18 años y otro de 22 años, ambos son conocidos como alias El Menor y alias El Calvo respectivamente. Estas personas son dejadas a disposición de la Fiscalía junto con el arma de fuego que fue incautada, la motocicleta en la que se movilizaban fue dejada a disposición igualmente y estamos a la espera de la decisión del juez respecto a esta situación. Los capturados fueron llevados ante la autoridad competente para su respectiva judicialización y definir su situación jurídica.